hola qué tal bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de un licor de hierbas llamado Galeano es un licor que aparentemente se elabora en Livorno Italia desde 1896 bueno pues básicamente este pues aromático destilado pues presenta un color amarillo dorado con un tono verde más o menos claro yo diría un amarillo intenso también una mezcla pues bastante buena equilibrada de hierbas y plantas exóticas sobre todo pues las que se pueden encontrar en el Mediterráneo italiano todas ellas de origen y mezcladas en su forma natural es una receta que se aparece pues de manera bastante buena es un elixir medieval de hierbas como decíamos plantas raíces cortezas especias y semillas de flores una botella de Galeano comienza precisamente su vida con la clasificación meticulosa y el control de calidad de unas 30 hierbas especias y extractos de plantas esto crea un espíritu artesanal perfectamente equilibrado hecho a mano hasta el día de hoy la receta de Galeano se pues bueno se sigue manteniendo en secreto dentro de los obviamente de los extractos que podemos distinguir en Aries se encuentra el anís mediterráneo el enebro también el anís estrella la lavanda la menta la canela y por supuesto la vainilla este pues Galeano viene en una botella muy bonita muy larga muy espigada y bueno en la etiqueta dice Liborno 1896 el auténtico me llama la atención un poquito lo vemos en la parte inferior izquierda 42.3 por ciento de volumen alcohólico en una botella de 700 mililitros licor de hierbas entonces en la contra etiqueta producto italiano bueno dice más o menos lo mismo importado distribuido por casa cuervo ese también es interesante exportado por Lucas Bols en Ámsterdam Holanda y bueno aquí también este es un claro ejemplo de cómo va funcionando pues toda la logística en este caso de un licor de hierbas se hace en Italia se produce en Italia seguramente pues una bodega maestra se encuentra en Ámsterdam y de ahí se va al resto del mundo cuando llega a México pues lo toma casa cuervo y obviamente con su poder de distribución pues es que llega a las tiendas de supermercado las tiendas de conveniencia y ahí es donde podemos nosotros precisamente ya como consumidores finales tener precisamente pues el famoso Galeano que la verdad pues es un licor que yo pensaría que habría que utilizarlo más como pues un digestivo pero también funciona de manera muy correcta para ciertos cocteles así es que atrévanse a probarlo yo creo que forma parte de estos licores de hierbas dulzones recuerden que hay algunos muy amargos y que es complicado de tomarlos este yo creo que es mucho más amigable y bueno pues puede ser interesante para las mezclas pues ahí está Galeano producto italiano salud para todos